Darwin Machís, acompañado por Roger, que se va a buscar ya zona de remate. Sigue Darwin, rompe para adentro, más de Darwin que le puede pegar. ¡Darwin! ¡Es un golazo! ¡Es un golazo! ¡Es un golazo! ¡No! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Golazo del Cádiz en el 50! ¡Tremendo chicharro desde la frontal! ¡Golazo!